¡Eso! ¡Venga! 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 Ahora viene... ¡Luiman! ¡Por primera vez llega Luiman! Su público lo pedía. Señores, llegó de la familia Limón. Ha llegado el Dalsing. Ha llegado el novato de la Street Fighter League. Porque de novato no tiene ni una N. Fidelis está muy bien. Y señores, mi hermano le puso el novato veterano. Luiman 20. Buen apodo. El novato veterano. Luiman comienza ganando y buscando su espacio. Uy, ¿ves? Este niño tiene con qué acortar distancia. Golpe como... Tiene golpes que avanza. Especialmente ese Superman Punch. Ahora con el throw. Está ahí cerca. Bueno, quería buscar. Bueno, el back throw de Luiman 20. El Jogaflame en la esquina está exhausto. Ahora mismo ya Fidelity. Fidelity buscando el Superman Punch. Aquí llega el daño de Ajax. Ajax hacia adelante. Le llegó la luz. Le llegó la luz al hombre. Ahora con el throw Ajax, que es muy bueno estrellando. Ajax es... Uy, no pudo... Oh, muy bien. El throw y tiene el primer round. Ajax Fidelity. Recuerden, señores, que Darsing tiene que tener un plan de juego que es... No te me pegues. No te me pegues. No te quiero... No quiero a nadie cerca de mí. Bueno, el throw. El tornillo. Con el combo. Ahora sí. La conversión con el Jogaflame. ¡Inferno! Vamos a ver. Uy, ese golpe es invencible, señores. Ese golpe es... Lo tiró. Y si encontró algo, se lo va a llevar. Luiman a la distancia, a manguera pura. Llevando la mejor parte, 72 segundos por jugar. ¡Uy, excelente la patada fuerte! El daño. Y esto va a ser todo. ¡Claro que sí! Luiman 20 empata esto. Un round, un round. Y vemos ahí como el toro está bebiendo Red Bull. A ver, Luiman. ¡Uy! Lo abre muy bien. Y con el Camille, tiene barras. Ahora con el throw. El throw de nuevo. El throw nuevamente de Ajax Fidelity. Fidelity lo abre y esto va a ser todo, señores. Esto será perfect. Ajax Fidelity consiguiendo ese perfect. Vamos a ver. Luiman tiene que hacer los ajustes. Anuncian allá en la pantalla principal el Blink Respound. Que es del 8 al 10 de noviembre. Y vamos a ver a Luiman 20 cuáles son los ajustes para llevarse a Ajax Fidelity con el boxeador de Neu. Neu Shadaloo. Ed. Bueno, vamos a ver. Ed hacia adelante. No es fácil de hacer contra él en general. ¡Uy! ¿Dónde te sentaste? Ven a tomar daño. ¡Uy! Ven acá el Jimmy. Con el golpe fuerte. Y el Joga Flame. Vamos a... ¡Uy! Bueno el salto. Muy bueno, Ajax. Ajax aquí buscando. Bueno el Tech Throw. De parte de Luiman. ¿Dónde? Ven acá. Luiman le está dando a abrir. Está exhausto. Está exhausto. El antiaéreo. No puede. No aguanta el Level 1, señores. Ahí ya no aguanta el Level 1. No sé por qué Luiman... Claro, miren, ahí sí. No aguantaba el Level 1. Lo hizo Luiman muy bien. Es una de las ventajas que tiene Dalsing. Dalsing con su Level 1 es el personaje que mejor Cheap Damage tiene en el juego. El Cheap Damage es poder bajarte la vida cuando estás exhausto. Vamos a ver. ¡Uy! Buena la defensa de Luiman. Luiman y muy bueno el daño, señores. Llenando barras y haciendo el juego que es mantenerlo lejos. ¡Oh! ¡Y el Level 2! ¡Oh! ¡Impacta! Está exhausto. Está exhausto Fidelity. Le voy a decir algo que sí no he visto a Luiman usar y creo que lo vamos a ver en la próxima mano. Esto se fue. Luiman no está tirando Dry Impact. Luiman es muy bueno haciendo estrategia para el Dry Impact con Dalsing. Así que eso lo... Yo creo que lo estaba asentiendo, Gary, porque lo vi que mantuvo la distancia mejor, como tú hablaste, que tenía que mantener más su distancia. Exacto. Ahora me espero que vienen los daño. Aquí, llevando la mejor parte por el momento. Bueno, el salto. ¡Uy! Señores, si no puedes tirar ese Dry Reversal, si te lo ven, el throw de nuevo. Tiene que salir, buscando el perfect par de Luiman, tiene que salir de la presión. La esquina es... ¡Uy! Sale. Pero ¿a qué costo? El Dry Reversal ahora sí. Ahora sí. Está en su juego, Luiman, ahora. Ahora Luiman está en su juego. El juego de Luiman es a la distancia. ¡Uy! Entra con Dry Rush. Y el golpe, señores. Ese golpe es... Ese golpe es indestructible. Ahora con el daño. Vamos a ver. ¡Uy! Ven acá. Cuando no golpeas, estás expuesto al golpe. El Superman Punch para avanzar. El antiaéreo que no llega. ¡Uy! Bien ahí el Yoga Flame. Bien ahí la patada fuerte, que fue mejorada para este parche. Ajax lo ala. Uy, lo tiene ahora en la esquina Ajax. Vamos a ver si Luiman puede. ¡Uy! ¡Buena! Lo tiene exhausto. Ahora sí con el antiaéreo. Y el manguerazo se puso esto. Una a una. Los Bandics aplaudiendo. Magistral. La primera participación de Luiman 20. Luiman hacia atrás. Buscando su juego. Buscando su juego. ¡Oh! Bueno el daño. Bueno el daño. Están señores. Le lee muy bien el Drive Rush. Entra con el Superman Punch. ¡Uy! Vamos a ver. Bueno. Aquí el throw. El Superman Punch lo está sobando a diestra y a siniestra. Bueno el antiaéreo. Esto se fue a la conversión del Level 3. Tranquilo todo el mundo. Hay barras para hacer de todo. Todavía. Todavía Luiman está bien. Entra el Diversal. ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Me loco! ¡Oh! ¡Dropió! ¡Oh! ¡Sí! ¡Le ven uno! ¡Muele! ¡Wow! ¡Dropió el combo pero no importa! ¡No importa! ¡Tengo lo que di! ¡Suscríbete! 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 Suscríbete Dale a la campana Dale a la campana Dale a la campana Dale a la campana Suscríbete